¡El fenómeno sonido norte! ¡Si tú has perdido la cuerda, yo perdí mi compañera! ¡El fenómeno sonido norte! ¡Si tú has perdido la cuerda, yo perdí mi compañera! ¡El fenómeno sonido norte! ¡El fenómeno sonido norte! ¡El fenómeno sonido norte! ¡El fenómeno sonido norte! ¡Oye! ¡No dejanos interrír! ¡Las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Este está con vosotros, Chasco! ¡El Pelopro Chávez! ¡La gente te saca ahorita! ¡Arruya, ría, ría! ¡La presentación es mío, el Pelopro Chávez! ¡En Guachara 2016! ¡Adiós, Pico! ¡Cuántos amigos, Chasco! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡El que no se parte, ya no se tiene el cuero! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eh! ¡Somos! ¡Arruya, ría, 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 ría a la fiesta! ¡El Pelopro Chávez! ¡Bien! ¡Vivo! ¡Lo que está en la boda! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡No! Sonido Norte 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 Sonido Norte